No puedo escuchar lo que no quiero Si ya se ponemos bienes Con esta historia ya me lo sé Y no lo creo, no se lo conozco Que es fácil venir a decir Que hacemos esto y esto ahora Pero yo sé que tenés miedo Que si pucinas 3 del 20 Que no hablas de vos Que detrás de ti hay una distinción Que te duro con pánico Pero no sé si más Que ya es pasado por eso Y yo también De algunos sabiendo Prefiero en el trato físico de alguien Que está bien y sea inteligente Bajar la cabeza y apretar los dientes Lo mismo con los sentimientos Eso no lo mío, sé evidente Que prefiero morir y levantarme Que chuparme un limón y acostarme Que prefiero contradecirme a charlotte Que bajar la cabeza cuando pasas a mirar Punto de la cabeza? Genial de lasιο? Muchísimas gracias Ya esta.